Mi nombre es Diego Raúl Guerrero Anaya y vengo de San Bernardo del Viento, Córdoba. Ser Pilo Paga para mí ha sido un renacer. Gracias a este programa voy a poder hacer realidad mis sueños y también los de mi familia. Mi papá es vendedor ambulante y mi mamá es ama de casa. La verdad, no son muy buenas las condiciones, pero eso también me ha ayudado a decir, yo viví esto, pero no quiero que mis hijos ni mis hermanos más pequeños lo vivan. Ese primer día que yo entré a la universidad fue fantástico. Ya veía más cerca mi sueño de ser un gran ingeniero industrial. Y la verdad es la mejor herencia que nos puede dejar un país.